Montevideo, una ciudad atractiva, accesible, segura y diversa, con 300 años de historia. Un destino que recibe turismo todo el año. Permite acceder a entornos urbanos y rurales en recorridos de 20 minutos. Con una amplia oferta gastronómica, hotelera, recreativa y cultural. Montevideo se encuentra en un proceso de trabajo para ser reconocido como destino turístico inteligente. Busca ser una ciudad amigable y cercana para todos y todas. Que protege y respeta la cultura y el medio ambiente a largo plazo. Trabajando desde la participación y asociatividad. A través de herramientas tecnológicas que faciliten la planificación y ejecución del viaje esperado. Logrando de forma creativa una experiencia única e inolvidable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!